A principios de la semana pasada, Dutch presentó el nuevo Charger Daytona EV, su primer monster car eléctrico, y obviamente no estuvo exento de controversia. No es que nadie se sorprenda, a mucha gente en internet no le gustan los autos eléctricos, y un vehículo eléctrico que acaba con una larga familia de amados autos potentes V8, podría ser el hombre del saco definitivo. Si tú eres del tipo que descarta los autos eléctricos como carritos de golf, como hacen muchos entusiastas en línea, el Charger Daytona parece casi perfectamente diseñado para provocar tu ira. Retrocederemos un poco, desde casi 20 años el monster car moderno ha llegado a definir la marca Dutch. Los viejos Charger y Challenger eran autos americanos de la vieja escuela, grandes, con tracción trasera y potentes. Siempre hubo modelos básicos con V6, pero el verdadero corazón de estos dos era una familia de V8s. El V8 básico de 5.7 litros, el maravilloso 392, y por supuesto, el poderoso Hellcat de 6.2 litros sobrealimentado. A medida que el Ford Mustang y el Chevrolet Camaro se volvieron más refinados apoyándose en su herencia Transam de carreras, el Charger y el Challenger se volvieron cada vez más ridículos. Un Hellcat de 707 caballos no es suficiente para ti, entonces ten un Challenger Demon de 840 caballos de fuerza. A pesar de que estas plataformas son antiguas en términos de automóviles, se vendieron extremadamente bien, y a pesar de la brillantez del Camaro de sexta generación, el Challenger lo aplastó en ventas y rutinariamente le pisó los talones al Mustang. No es exagerado decir que los autos potentes sustentaron la marca Dutch. No se puede hablar por todos los compradores, pero fue fácil ver el atractivo. Conducir uno de estos, especialmente los modelos de mayor potencia, parecía ilegal. Tanta velocidad, tanto ruido, tan poco refinamiento, apelaron a nuestros instintos más básicos. Se acabaron los días de ensalada. Stellantis no tiene muchos vehículos limpios y eficientes en su línea, y hasta esta semana no hay vehículos eléctricos en Estados Unidos. Sin ellos, los V8 tuvieron que desaparecer, por lo que Stellantis tomó la controvertida decisión de eliminar el motor Hemi en todas las camionetas, excepto en las camionetas pesadas, y hacer una versión totalmente eléctrica de su icónico monster car. Con Ford desafiante detrás del V8 en el Mustang y la administración Biden probablemente retrasando los objetivos de reducción de emisiones, parece que Stellantis tomó la decisión equivocada. En un evento de vista previa para los medios del Charger Daytona, el jefe de Dodge, Tim Kuniskis, habló sobre dejar que los clientes se familiaricen con la idea de un monster car eléctrico. Por eso estrenó el concepto Charger Daytona en agosto de 2022, pero la gente aún no se ha acostumbrado a la idea. Probablemente no importe que el Daytona haga mucho de lo que quieran los compradores de autos potentes. Será increíblemente rápido en línea recta, hará mucho ruido y vibración gracias a sistemas complicados diseñados para imitar lo que amamos de la combustión interna, e incluso tiene modos de donut y de quemado. El Charger Daytona también es enorme y pesado, al igual que su predecesor. Pero el atractivo de los autos viejos es que eran anacronismos, un dedo medio hacia la sociedad educada. Dodge quiere desesperadamente que el nuevo Charger Daytona sea el mismo, pero al ser un vehículo eléctrico, nunca podrá percibirse de esa manera, para bien o para mal. Independientemente de lo bueno que sea el Charger Daytona y de lo duro que Dodge haya trabajado en él, es difícil imaginar que sea un éxito. Dodge hay que reconocerlo, parece saber exactamente a quién necesita convencer. Una frase de un extraño video promocional, protagonizado por Kunisqis, publicado hace pocos días, es esclarecedora. La frase dice, La mayoría de la gente piensa que se supone que los autos eléctricos salvarán el planeta. Se supone que los autos eléctricos son ecológicos y políticamente correctos, por lo que deben ser super eficientes y respetuosos con el medio ambiente, ¿verdad? No lo sé, tal vez, pero ese nunca fue el punto. La cuestión es que nos dijeron que no podíamos vender gemis, pero nunca nos dijeron que teníamos que ser aburridos y lentos. Así que tomamos las reglas, encontramos las áreas grises y las usamos contra ellas para construir un auto potente, un auto deportivo Dodge y destilizarlo debajo del cable que los reguladores arrojaron frente a nosotros como tiras de púas. Somos nosotros contra ellos, pero Dodge puede decir lo que quiera sobre el nuevo Charger Daytona y puede construir un excelente muscle car, sin embargo, sigue siendo un vehículo eléctrico. Y en última instancia, eso es lo que el hombre quiere. Dodge está cediendo, está dándole la espalda a la mentalidad de nunca rendirse. Está construyendo un automóvil que es muchísimo mejor para el medio ambiente que cualquier cosa que haya fabricado antes. Kunitskis critica el sistema, el antiguo Charger y el Challenger fueron creados para personas que querían exactamente hacer eso, pero ¿existe algún mundo en el que ese tipo de personas pueda considerar que un vehículo eléctrico, por ineficiente, ruidoso o rápido que sea, no es políticamente correcto? Francamente, es difícil de imaginar. Es posible que la gente se acostumbre, el tiempo lo dirá, pero es difícil ser optimista. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó por favor dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.